que ustedes creen del camión de bomberos este de new york holístico tremendo camión esto es una escala grande pero grande pero no sé si andan o no no sé la escala que es esto pero lo que sé es que es más largo que el diablo o las luces esto no es mío esto es de un amigo mío parece que las pilas están iban sentados los cocos iban sentados los cocos y 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